En Estados Unidos, como sabemos, las cárceles son lucrativas, las cárceles son un negocio. Entonces, encarcelar a personas indocumentadas que de por sí no tienen voz y tienen poca representación es un negocio muy lucrativo. Incluso, peor que eso, es más redituable encarcelar un cuerpo de un menor de edad que un cuerpo de un adulto. Entonces, si vemos las cifras durante la administración de Trump, mientras que en la administración de Obama había alrededor de 2.000 niños en espacios de encarcelamiento a lo largo del país, ahora hay casi 13.000 niños. Y esto va a continuar porque es redituable, a menos de que haya un cambio profundo de mentalidad y un cuerpo de la ciudadanía que se oponga persistentemente a lo que está pasando.